Gracias. Buenos días, mi nombre es Montserrat Chagoya y yo les voy a hablar sobre enfermedades virales. La primera enfermedad que vamos a ver son las verrugas virales, son tumores epidermicos benignos. Estos son producidos por el virus del papiloma humano, afectan sobre todo lo que son la piel y las mucosas y se caracterizan porque son lesiones sobrelevadas, verrugosas o vegetantes y estas tienen a la vez una clasificación que se pueden ser planas, vulgares, plantares o acominadas. Estas son autolimitadas y se curan sin dejar una cicatriz. Estas pueden afectar a cualquier sexo, edad. Ay, perdón. Te comentaré una paciente, porque ayer me bajó, a ver, una paciente, yo creo que es que se iba a desconfundir. Sí, sí. Que este, que este paciente que existe dióxido, el piso. Ah, sí, sí. Y que le sugeriste tratamiento, doctor, un delito más que dióxido cultivo, todo. Porque a mí me bajaron a ver, si no podía llevar, yo no sabía. Ajá. Y este, ¿cómo se llama? Que ya no había visto. Sí, sí. Sí, sí, sí. Te puedo decir que sí, pero llevan cuatro días con el tratamiento. ¿Sabes? Como para qué no se va a curar con consulta. Sí. Entonces, nada más le dije que se esperaba el resultado, pues, para que ver con la consulta y que se guía con las indicaciones de su médico tratamiento. Sí, sí. El doctor. Sí. Sí. El doctor. Sí. Pero es un principio que se nos gusta hacer un servicio. Entonces, digo, la señora. Ayer, cinco para las dos. Y eso porque me tardé. Si no, ni me hubiera encontrado. Oiga. Entonces, para que ustedes se digan, es que vengo para ver cómo va mi paciente. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? Esto hicieron una biopsia. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? este no soy su médico quien le debe de decir que es el doctor Torres no pero es que le hicieron una biopsia para lo de piel y demás, mira, yo realmente no la valoré, la valoró la doctora Pérez ella fue quien la dio y decidió pero sobre este manejo la doctora pone su nota y el doctor decide porque uno pone el doctor es quien debe de decirle todos los avances porque uno no está día con día con ella entonces él es el que valora y integra y este, entonces como que se me muere un poquito y creo que era la mamá yo le dije que fuera con el doctor para que le quieran todo el punto y que dijo que si no sí, espero, ¿verdad? ¿o qué hago? yo digo que ya te sigas, amiga ¿sí? no sé qué opinión sí, yo también digo que continúes bueno, entonces lo que es en niños y en adolescentes son más predominantes las verrugas vulgares y las planas mientras que en adolescentes y adultos predominan más lo que son los plantares todos los casos que se asocian a SIDA es entre un 5 y un 27% y esta enfermedad pertenece a las 10 primeras dermatosis más frecuentes ay, perdón la etiopatogenia pues es un virus de DNA bicatenario que pertenece a la familia de Papu y este contiene todo un sistema de proteínas estructurales y las más importantes aquí es de la E6 y la E7 porque son los inhibidores de P53 ya que tienen un efecto oncoprotogénico también se han investigado que hay más de 120 tipos de virus del papiloma humano y se dividen en 5 géneros sin embargo el género A es el que incluye todos los tipos cutáneos y de mucosa genital mientras que el género beta se relaciona con hiperdirmodesplasia berrusiforme y tiene lo que es el tipo 5 y 8 son considerados como agentes carcinogénicos la incubación es desde 2 a 8 semanas también pueden presentar un fenómeno de Koppner que es la producción de lesiones semejantes o isoformas en el sitio del traumatismo y el medio de transmisión es a través de forma directa o sea de persona a persona y también se puede hacer por autoinoculación por medio del rascado vamos a empezar con el primer tipo que son las verrugas vulgares o también conocidos como mezquinos estos predominan en zonas expuestas y principalmente es en extremidades superiores como en antebrazos los dorsos de la mano y también en cara son en formaciones únicas o múltiples que se encuentran de forma aislada o confluentes tienen un aspecto semiesférico están bien delimitadas y estas tienen un tamaño aproximado de 3 a 5 milímetros y pueden llegar así como máximo a 1 centímetro contienen una superficie verrugosa áspera y seca y el color es de la piel o también tienen un color grisáceo la siguiente son las verrugas planas o también conocidas como juveniles estas son neoformaciones pequeñas que van desde 1 a 4 milímetros son redondeadas y poligonales hay cierto relieve sobre la piel pero como su nombre lo dice son planas entonces no es como muy predominante son de color de la piel y también pueden ser un poquito eritopigmentadas estas también puede haber se pueden agrupar pueden ser abundantes y nuevamente pueden semejar el fenómeno de Koppner estas predominan principalmente en lo que es en la cara y parte de las mejillas bueno se alojan en las mejillas las verrugas plantares se localizan como lo dice su nombre entre los dedos de los pies o en las plantas son en formaciones de 0.5 a 1 centímetro de diámetro se encuentran engastadas en la piel o sea significa que están como dentro de la piel o se encuentran sumergidas presentan un color blanquecino con algunas zonas oscuras o hemorrágicas y estos puntos negros son porque los vasos son trombosados son dolorosos a la presión ya que por la circunstancia del sistema inmunológico el cuerpo lo detecta como un cuerpo extraño entonces pues ese es su mecanismo como de defensa el tratamiento aquí es principalmente por intervención quirúrgica o electrodesecación pero este es importante que sean en lesiones únicas o que sean lesiones donde no sean tan visibles ya que al momento de la intervención podemos dejar una cicatriz que no sea nada estética y podemos causar una cicatriz queloide en el caso del ácido salicílico encontramos en presentaciones de pomadas en una concentración del 1 al 4% o ácido láctico en cuarto en tres cuartas partes de colodión elástico que es una suspensión líquida que va desde una concentración del 10 al 15% esto es principalmente para las verrugas plantares en el caso de las verrugas planas utilizamos ácido retinoico por vía tópica pero óxido de benzoilo o un gel de ácido glicólico al 15% y también se puede utilizar ácido salicílico al 2% durante cuatro a ocho semanas en el caso de que no se remita con ninguna de estos tratamientos ya vamos a emplear lo que es la criocirugía con lo que es nitrógeno por medio de la aplicación del líquido durante 10 a 15 segundos vamos a casar con los condilomas es una de las dermatosis producidas igual por un por el virus del VPH principalmente los tipos edición afecta las mucosas genitales y anales se caracterizan porque tienen un aspecto vegetante o ver obesidades que tienden a crecer y a persistir la epidemiología pues es una enfermedad de transmisión sexual y por lo tanto también se frecuentan pacientes VIH positivos para desarrollar un condiloma anal es importante que tengamos un conteo de linfocitos CD4 por debajo de 200 picolitros y debido a la implementación de la vacuna se ha visto que ha disminuido la incidencia vuelvo a repetirles es de la familia Pacovaviridae que es nuevamente un virus pequeño con una cápsida que contiene una sola molécula de aga circular becatenario y les vuelvo a decir que el factor o las proteínas más importantes en este caso pues es E6 y E7 que son o interfieren con la actividad de P53 también comienza toda la etiopasangénea por medio de una neoplasia intraepitelial en el cuello uterino la vagina el penia o la región perianal y como ya les había dicho existen más de 120 tipos sin embargo los más frecuentes y los que más nos deben importar son cuatro los que tienen bajo riesgo de malignidad y nos llevan a unos condilomas exocíticos es el tipo 6 y 11 y los que tienen alto riesgo de malignidad y pueden producir un carcinoma cervical es el 16 y el 18 el cuadro clínico aquí pues son lesiones vegetantes de superficie granulosa se encuentran húmedas y blandas tienen un color como el de la piel rosadas o grisáceas y se encuentran pediculadas por la gran extensión que puede generar puede tener un aspecto de coliflor pueden medir de más de 20 centímetros de diámetro la evolución es crónica y persistente y a la vez son doloras el diagnóstico principalmente es por clínica sin embargo tenemos que descartar la presencia de otros hallazgos clínicos con otras enfermedades de transmisión sexual como es lesiones por VIH sífilis hepatitis B C herpes virus simple y y clamidia en cuanto a los datos de laboratorio podemos hacerlo por medio de una dermoscopía y también hacer pruebas de lisa PCR o hibridación de DNA viral en este caso por medio de la clínica podemos observarlo con una lupa que va desde los 15 hasta los 20 aumentos o por medio de un colposcopio pero para visualizar mejor la lesión es importante aplicar ácido acético en una concentración de 2 al 5% y si aún así no se logra ver adecuadamente pues ya aplicaremos después de 3 a 5 minutos en una combinación de que es azul de metileno con azul de tologdina el tratamiento se se basa en dos partes este tratamiento que son los antinitóticos por vía tópica deben de ser estrictamente aplicados por el doctor y en este caso se utiliza podofilina que es desde el 20 hasta el 50% en soluciones alcohólicas y para proteger las partes circubecinas es necesario aplicar vaselina o aceite ya que pueden producir cierta quemazón por eso es importante que lo aplique solamente el doctor este se aplica de una a dos veces por semana mientras que la podofilotoxina es en una concentración de 0.5 por vía tópica esta se aplica por el paciente se aplica dos veces al día tres veces a la semana durante todo un mes en caso de que también nos sirva este tratamiento pues ya vamos a optar por la criocirugía que es una vez a la semana hasta que sane la lesión o por el ácido tricloanocético y como les mencionaba pues se han implementado vacunas como la Gardasil que protege con cuatro cepas que es la de las seis la once la dieciséis y la dieciocho mientras que la Cervarix protege contra las cepas del BPH 16 y 18 y estas deben de ser aplicadas a partir de los nueve años y debe de ser antes de que la mujer empiece con su vida sexual activa vamos a ver lo que también es el molusco contagioso esta es una dermatosis de NICNA que es causada por un poxvirus que es el molusco contagioso y esta es caracterizada por lesiones de aspecto popular que van desde los 2 a los 3 milímetros se encuentran aisladas o abundantes y estos predominan en niños de 1 a 4 años o de 10 a 12 años de edad también en personas inmunodeprimidas o pacientes mejor dicho y también es considerada como una enfermedad de transmisión sexual esto se asocia con un clima caluroso húmedo con deportes acuáticos como la natación también con pacientes que tienen dermatitis atópica y con pacientes que tienen tratamiento con tacrolimus en cuanto a lo patogenio pues ya les había dicho que se produce por un poxvirus es una molécula de ADN bicatenario existen 4 subtipos la más frecuente a nivel mundial es el tipo 1 mientras que el tipo 2 se asocia más con pacientes BH positivos o se asocia con los hombres adultos y en este caso la transformación viral se lleva a cabo en el estrato de malpilli o también conocido como estrato espinoso que es igual generan cuerpos de inclusión intrasubitoplasmáticos la transmisión es de forma directa de persona a persona y por medio de fómites en cuanto al cuadro clínico la incubación va desde los 7 hasta los 50 días está constituido por lesiones de aspecto popular que son neoformaciones se encuentran de forma abundantes y estas también son lesiones que pueden medir hasta un centímetro son duras semisféricas de color blanco amarillentas son translúcidas y a veces al exprimirlas dejan salir un material grumoso en el caso de los niños es más localizado en lo que es la cara el tronco y las extremidades superiores mientras que en los adultos podemos observarlos frecuentemente en la parte inferior del abdomen el pubis los muslos el glande o la rectón perianal el diagnóstico nuevamente aquí lo más importante es por medio clínico pero también se pueden utilizar pruebas diagnósticas como la PCR la serología o estudios histopatológicos en el caso de los estudios histopatológicos podemos ver que la epidermis se encuentra de forma lobulada y se abre un poro estrecho donde se asocia con un cráter de queratina y en ese cráter de queratina a veces podemos observar los cuerpos de moluscos con gránulos de lip shoots en cuanto al tratamiento dicen que también se puede generar bueno puede desaparecer de forma espontánea sin embargo sí es importante que se haga tiempo para evitar la autoinoculación entonces esto se puede hacer por medio de la excitación con aguja o una electrodesecación y esto es importante que aplicamos una esta pomadita ya que contiene lidocaina y prilocaína y esto nos va a ayudar a limitar el número de las lesiones mientras que la otra alternativa será la criocirugía y en esta debemos aplicar el ácido tricloracético a una concentración del 25 al 35% y eso es todo y eso es todo ¿tienen alguna duda chicos? no yo sí tengo una duda Mons este estas lesiones del morosco contagioso son indoloras o sí llegan a dolerle a los pacientes indoloras gracias doctora creo que tienes un micrófono apagado ah sí perdón es que como me estaban interrumpiendo disculpen pero ya ya estoy lista este bueno si las lesiones son totalmente indoloras creo que o sea tanto las verrugas como los molustos vamos a hacer una un repaso más o menos de la infección por BPH ¿sabe doctora Monserrat la incidencia de infección por BPH? cuántas personas están bueno no no me tiene que decir el número más o menos el porcentaje de personas que están contagiadas de BPH en el mundo me refiero a verrugas genitales yo creo que hasta un 75% por las prácticas que se hacen sin condón sí es altísimo el número de personas que están infectadas por BPH en región genital nos estamos estamos hablando de región genital vamos a hablar de las verrugas genitales primero después vamos a hablar de las verrugas planas perdón doctora también quería mencionar que se me olvidó comentarles que en el BPH genital también se asocia mucho o es común encontrarlos concomitantes a otras infecciones sí sí también podemos que hacer ahí viene el diagnóstico exacto es un grupo de infecciones de transmisión sexual entonces la incidencia de BPH en el mundo es altísima en cuanto a infección genital se considera que aproximadamente entre el 60 y el 70% de la población mundial está infectada con BPH entonces ustedes deben de entender que es una infección que realmente está ampliamente distribuida y como problema de salud nos lleva a consecuencias entonces debemos de estar muy plenamente conscientes de que es un problema de salud por eso se intentó o se está intentando hacer la vacuna la vacuna como ya nos explicó la doctora Chagoya quiere decir que bueno solamente Gardasil tiene cuatro tipos virales y la otra bueno hay otras marcas que pueden tener dos o incluso tres virus se hizo con la finalidad de disminuir el cáncer cervicouterino o sea por eso es un problema de salud mundial porque la incidencia de cáncer cervicouterino que está asociada a las varugas genitales es altísimo entonces por este intento de disminuir el cáncer cervicouterino se empezó a estudiar vacunas en fin y por eso se propone que se aplique en nuestro país la vacuna Gardasil la que es de cuatro serotipos a mujeres antes de iniciar la vida reproductiva bueno mujeres en pubertad porque bueno a los nueve años es así ¿no? así se estableció pero ¿por qué no se la ponen a los hombres? dígame doctora Chagoya ¿qué piensa usted? pues hasta donde yo conozco pues los hombres son como los vectores sin embargo el que desarrolla como propiamente la enfermedad es la mujer no, no, no o sea precisamente por eso quería preguntarle eso y quiero que todos lo tengamos bien conscientes hombres como mujeres somos susceptibles a esa infección desgraciadamente ¿no? aquí la cuestión es por lo que les estoy explicando se aplica a mujeres en países en vías de desarrollo pero en realidad los hombres también pueden sufrir de cáncer de pene por infecciones crónicas por VPH entonces idealmente la vacuna debe de aplicarse a hombres y mujeres antes de iniciar la vida sexual activa que bueno pues como como se estableció digamos por criterios internacionales se dejó que fuera pues en la pubertad pues de acuerdo a los al comportamiento sexual en cada país bueno se encontró que en el en gran porcentaje la vida sexual empieza en la adolescencia entonces por eso se estableció esa edad pero realmente las indicaciones debería de ser para todos hombres y mujeres antes de empezar la vida sexual activa hay infecciones de VPH creo que en la en privada sí que pueden vacunar sin nombre ¿no? pero no sé cuánto te cobran exacto o sea si si nos informamos realmente pues se puede comprar la vacuna y ponerla a hombres y mujeres antes de la este vida sexual activa entonces esa es la cuestión que la vacuna en realidad sí está disponible la pueden todas las personas los papás pueden comprarla para los hijos hombres o mujeres que están en la adolescencia bueno entonces sólo quería aclarar eso no sólo no es que los hombres sean inmunes o o que estén fuera de libres de esa infección ¿no? también pueden ser susceptibles a tener la infección por VPH también pueden sufrir cáncer de pene pero por estrategia de salud pública en países desarrollados se cree no sé el peligro para mí está mal pues que sólo debe aplicarse a mujeres pero en realidad se puede aplicar debería de aplicarse a toda la población en general bueno ya hablamos de esta cuestión de salud pública ahora una pregunta dime si hay inicio de su vida sexual todavía debe aplicar la vacuna sin importar eso mira aquí sí sí lo iba a mencionar pero ya hablando de las de otras este patologías ya como tratamiento está este sí está hecha la vacuna para ser aplicada antes del inicio de la vida sexual activa pero de hecho yo la estoy aplicando por ejemplo para personas que tienen infección genital hombres o mujeres que tienen condilomas bueno en mujeres obviamente genitales externos yo no veo nada de ginecología claro lesiones cutáneas en escroto pene vulva y cuando las lesiones son muy recalcitrantes es decir ya les puse la crioterapia ya está con el iniquimod y de plano siguen saliendo las lesiones si les aplico o sea los envío a que les apliquen la vacuna y nos ayuda mucho a mejorar la inmunidad y las lesiones aunque no se curan como ustedes saben nunca se curan pero si dejan de salir en gran medida entonces este aquí la verdad es que si no está contraindicado después del inicio de la vida sexual no está contraindicado se puede usar incluso para estimular la inmunidad antes de que existieran la vacuna BPH por ejemplo se utilizaba por ejemplo vacuna BCG otro tipo de candidina pues para tratar de estimular la inmunidad y que se pues reaccionara digamos de algún tipo este tipo de que reaccionara el sistema inmunológico ante cualquier vacuna de cualquier antígeno para poder eliminar más fácilmente al virus eso se hacía antes que existiera la vacuna para BPH pero bueno ahora que la tenemos a mano si la si la llegamos a utilizar para tratamiento mejorar el sistema inmunológico y la reactividad contra esta infección científicamente no hay estudios que lo respalden eso también quiero ser muy claro si nosotros estemos medicina basada en la evidencia no vamos a encontrar estudios que respalden que la vacuna BPH nos ayuda específicamente a tratar los condilomas eso sí es muy importante saber sin embargo como les explico la inmunostimulación a través de esta vacuna BPH o incluso con otras vacunas se puede intentar doctora yo tengo una pregunta digamos que si no tienen el esquema completo solo tienen dos dosis ¿tienen que reiniciar el esquema o solamente colocarse la dosis que le hace falta? pues eso sí no lo sé aquí tendríamos que ver cuánto tiempo dejó de pasar con las primeras dos aplicaciones no lo sé eso sí yo creo que lo dejamos pendiente lo investigo o lo investigamos todos y lo vemos pero bueno así en el contexto en general lo ideal de todas las vacunas es hacer todo el esquema completo es decir tendría que iniciar todo el esquema nuevamente pero bueno lo revisamos bueno a ver entonces en cuanto a la infección por BPH a ver doctora Chaboya dígame este ¿cuál es el tratamiento de las infecciones las verrugas plantares y las verrugas planas? ya nos dijo que a ver repitanos así a grandes rasgos ácido acético y este hay las plantares y como otra me dijo las planas ahorita vamos a hablar de verrugas plantares y verrugas planas bueno para ambas es ácido acético o también ácido benzoilo se puede utilizar o ácido retinóico bueno entonces las verrugas plantares bueno vamos a hacer la diferencia las verrugas plantares o palmares los virus tienen afinidad por palmas o plantas y las verrugas planas se encuentran más en cualquier otro tipo de de piel ya sea de la cara del cuerpo y son generalmente verrugas aplanadas los mezquinos ojos de pescado son los que vamos a encontrar en palmas y plantas o sea parasita en la piel que tiene mayor mayor densidad de queratina y se engastan en la piel es decir son unas verrucosidades mucho más engrosadas son como un callo no sé si alguien de ustedes ha visto como es un ojo de pescado o un mezquino pues son verrucosidades que en el centro tienen este puntilleo negruzco que corresponde a qué doctora usted nos lo dijo muy bien esos puntos negros que están en el centro de las verrugas a qué corresponden a los vasos trombosados exacto son vasitos sanguíneos ya que este BPH finalmente hace un estímulo sobre la proliferación vascular entonces nosotros podemos distinguir un callo de una verruga plantar si nos acercamos y vemos una lesión crateriforme que tiene estos puntos negros en el centro esos son los mezquinos o los ojos de pescado y las verrugas planas bueno son verrucosidades que se pueden ver como pápulas aplanadas que tienen que si nos acercamos o los vemos con una lupa o un dermatoscopio pues son son verrugosas o son queratinizadas el tratamiento de las verrugas plantares siempre es con queratolíticos o sea tenemos que disolver destruir la la callosidad o esta hiperkeratosis para poder llegar al estrato epidérmico donde se encuentra la mayor proliferación viral si no nunca las vamos a combatir es decir tenemos que rebajar el grosor de la verruga para poder pues retirar completamente estas lesiones podemos utilizar la crioterapia en combinación con los queratolíticos ok entonces como pueden observar el tratamiento de las verrugas plantares o los ojos de pescado pues no es tan fácil a veces nos cuesta mucho mucho trabajo son varias sesiones en donde estamos haciendo crioterapia aplicando los queratolíticos desbridando las verrugas y nos podemos ayudar de inmunostimulantes también como cual doctora cual es el inmunostimulante que utilizamos el 5 fluorosilo ay fluorosilo si es 5 fluorosilo o cual otro más ese la verdad nada más leí ese y el imiquimod ah también bueno y como es tu como actúa el imiquimod que es el imiquimod como como usted le dice doctora bueno ya tiene una un ojo de pescado y entonces lo vamos a indicar los queratolíticos y el imiquimod que es que es el imiquimod para que sirve como actúa como lo aplica es crema solución que es es bueno es un modificador de la respuesta inmunológica y lo que nos ayuda es como hacer la la respuesta más sensible ¿no? como la célula más inmune es sensible pero ¿cuál es el mecanismo de acción? acuérdate que son cremas pero también tienen sustancias activas y tienen mecanismo de acción dime cuál es la la sustancia activa se llama imiquimod y cuál es el mecanismo de acción es un agente antitumoral que es principalmente o actúa a nivel del interferón alfa sí bueno antitumoral no diría más bien bloquea el factor de necrosis tumoral ese es el principal mecanismo de acción ok entonces fíjense bien o sea estamos tratando verrugas ojos de pescado con dilomas o lo que sea y tenemos que conocer adecuadamente qué estamos indicando y cómo actúa ok no no es así como que nada más hay algo simple como ustedes pueden comprender o ya estamos revisando ahorita pues son tratamientos complejos que pueden durar mucho tiempo y tienen efectos adversos también bueno entonces hacemos la crioterapia la desbridación ponemos el imiquimod el imiquimod lo aplicamos por ciclos de tres meses se pone generalmente todas las noches se aplica todas las noches es una crema que viene en sobres y se aplica durante ocho horas si no la aplicamos durante ocho horas no vamos a tener la efectividad que esperamos ay perdón si hola si me escuchan perdón es que se me cayó perdón bueno entonces estamos claros ok el imiquimod es un inmunostimulante vía tópica que realmente nos puede ayudar a mejorar el estado inmunológico local y por lo tanto es un mecanismo de acción contra el virus VPH se utiliza tanto para lesiones genitales como para infección VPH en otras áreas cuando lo utilizamos para palmas o plantas quedamos en que se tiene que rebajar o hacer más delgado la callosidad o esta esta zona para que el medicamento pueda penetrar el 5 fluorouracilo este medicamento si es un agente quimioterapéutico es decir existe la presentación tópica pero también hay medicamento intravenoso para tumores malignos este si es un medicamento antiproliferativo tumoral maligno el 5 fluorouracil o sea se usa para cáncer y en este caso lo podemos utilizar para infección por VPH porque tiene un efecto antimitótico importante es decir disminuye la replicación del epitelio y por lo tanto se limita la replicación viral también es un efecto indirecto pero nos ayuda ayuda más en lesiones genitales que en lesiones de piel queratinizada bueno ahora doctora Montserrat vamos a hablar de la podofilina cuénteme qué pasa con la podofilina cuál es su mecanismo de acción es inhibidor de la mitosis bueno a nivel de mitosis sí es un agente muy tóxico es un citotóxico muy muy agresivo es decir como bien lo mencionó está contraindicado en embarazadas exacto bueno pero por qué exactamente está contraindicado en embarazadas porque como inhibe la mitosis pues entonces también puede generar ahí este como mutaciones o a que no se desarrolle totalmente las demás células bueno más bien puede causar malformaciones sobre todo en el sistema nervioso central es sumamente neurotóxico para el feto ok entonces está contraindicado en el embarazo así es pero se puede utilizar en niños desgraciadamente en nuestro país es altísima la incidencia de abuso sexual y puede podemos usar este tratamiento para condilomas perianales incluso en niños bueno la podofilina es un agente citotóxico y como lo mencionaste idealmente hay que ponerlo nosotros en el consultorio pero a veces pues no no nos da en las instituciones para estarle poniendo a cada paciente en su condiloma sus medicamentos entonces tenemos que darle la indicación muy precisa que hay que poner vaselina en la periferia de la lesión y con un palillo de madera apenas aplicar toques que se dejan de la podofilina que se dejan por cuatro horas y enjuagar debemos advertir al paciente que tiene que hacer al pie de la letra si no se puede quemar podemos ocasionar una quemadura intensa que hasta deje cicatrices o mutilaciones entonces sean muy muy cuidadosos si es que la van a usar si no lo saben usar mejor no no lo ni siquiera lo indicamos porque realmente sí he visto quemaduras graves por la podofilina en región genital bueno entonces ya hablamos que BPH es una infección sumamente extensa a nivel mundial es un problema de salud pública en cuanto a verrugas genitales las verrugas palmoplantares o las verrugas planas también pueden ser muy latosas pero bueno ya sí se pueden controlar porque lo mismo el BPH no se cura es un virus que hasta el momento pues como muchos otros virus no lo podemos erradicar del cuerpo humano de los epitelios y que pueden condicionar cambios incluso hacia la malignidad dependiendo cuál es el el tipo que está parasitando la piel o la mucosa bueno ahora ya hablamos de las vacunas bueno ah ok cuál es la lesión elemental del del BPH de la infección del BPH en sí o sea cómo describiría usted la lesión elemental que es como como perdón doctora sí cómo describirías las lesiones elementales que produce el virus BPH que son de tipo vegetante y se encuentran bueno son verrugas o exacto son berrucosidades así se describen berrucosidades así es la lesión elemental esto que se que pueden tener aspecto vegetante es como como lo mencionaste que es el algo parecido a coliflor o sea como el vegetal que tienen como úlceras entonces da ese aspecto bueno úlceras no porque úlceras no o sea tienen como aspecto de úlcer o sea úlceras es que está abierta la piel es una vegetación es una proliferación vegetante que puede tener si hacemos una analogía pues con aspecto de coliflor o de brócoli a eso se refiere ok puede ser hiperkeratóxica puede ser húmeda puede estar muy muy engrosada muy queratinizada como les comentaba que incluso se puede confundir con una callosidad en el caso de las verrugas farmoplantares bueno ahora vamos a hablar del molusco contagioso bueno el molusco ¿cuál es el virus que lo ocasiona? molusco contagioso sí es virus de molusco así se llama de hecho ¿y qué qué grupo de virus es? ¿a qué familia pertenece? pox virus bueno sí dime otra vez ¿a qué familia de virus pertenece? a los pox virus bueno vamos a hablar de el cuerpo de molusco el cuerpo de molusco ¿qué es histológicamente? ¿cómo se ve? ¿cómo bueno si quieres que compartan la pantalla de la histología y dime ¿cuál es el cuerpo de molusco? ahí está entonces si ponemos en la imagen si lo acercamos un poquito si pueden o no sé si se puede ¿cuáles serían los cuerpos de molusco ahí? ¿se ve mi señalador? sí sí lo veo ¿serían estas partecitas? exacto son células que células epiteliales o sea los queratinocitos sufren una degeneración celular en donde se observan redondos de núcleos grandes y así se llaman cuerpos de molusco son muy patognomónicos también los podemos identificar en una tensión de zank o en una citología si nosotros raspamos donde está aquí que se observa una lesión cráteriforme obtenemos una citología de esa zona si podemos ver en tensión simple de zank como si están estos cuerpos de molusco o no bueno entonces estos cuerpos de molusco hacen una degeneración de la queratina y ocasionan este material que se ve como blanquecino y glumoso no se ve yalino se ve blanco se ve blanquecino las lesiones son umbilicadas son populares en los bebés en digamos que antes del año de edad los moluscos pueden verse totalmente translúcidos porque bueno la piel del bebé es muy delgadita y no alcanza a queratinizar tanto ¿qué es el embla doctora? ¿qué me dijo que era el embla? esta crema en blanco es una solución de analgés bueno de del lidocaino con prilocaino ajá eso es para hacer el tratamiento ajá es para realizar el procedimiento no es un tratamiento de molusco como tal no nada más es para realizar ahora sí que la intervención propiamente ajá entonces a ver dígame ¿cuáles son las opciones terapéuticas para esta enfermedad? dígame tres entonces era la crioterapia la electrodesecación y el egrado también creo que había llegado a leer creo que es casi lo mismo que la electrodesecación no no es lo mismo crioterapia quiere decir que utilizamos nitrógeno líquido para congelar las lesiones electrofulguración es un aparato que emite electricidad y entonces se pueden pues cauterizar digamos las lesiones y el curetaje es un instrumento quirúrgico que se llama cureta de piel en donde literal pues arrancamos o hacemos un raspado de las lesiones para precisamente eliminar este material blanquecino y eso se elimina la lesión de molusco ok también podemos utilizar el imiquimod resulta que funciona muy bien aplicar imiquimod sobre las áreas donde hay moluscos y están proliferando continuamente porque en los adultos el molusco contagioso en región genital se considera como una infección de transmisión sexual ok o sea algún adulto que tiene molusco contagioso en región genital siempre siempre es de transmisión sexual tampoco muy rara vez que eran que si he escuchado de todas las historias pero si alguna vez algún paciente me comentó que estuvo sentado muchas horas en estas banquitas del bar que están dentro de una alberca y tenía toda la región perianal y glúteas llenas de moluscos así es que fíjense en dónde se sientan en las albercas porque la verdad es que como su nombre lo dice esta infección es realmente contagiosa es decir en adultos y es de transmisión sexual pero también es muy fácil que se contagie en las albercas esto es como más frecuente en los niños que tienen moluscos en todo el cuerpo bueno lo más común es que vayan a clases de natación digo ahorita estamos en la pandemia y es menos común pero generalmente sí lo podemos considerar es más frecuente en qué tipo de personas o en qué tipo de piel doctora qué enfermedad nos predispone a tener más molusco contagioso que otro hablando de enfermedades de piel o sea qué tipo de piel afecta o que otras enfermedades predisponen a que una persona tenga molusco contagioso frecuente pues todas aquellas que tengan bueno que nos conlleva una inmunodepresión pero dígame una como VIH diabetes diabetes no tanto VIH sí hasta tiene una morfología distinta en el VIH pero no no de considerar dermatitis atópica no no porque como estuve la dermatitis atópica nos predispone a las infecciones por molusco herpes todos los virus pero sobre todo sobre todo a molusco bueno entonces las enfermedades cutáneas como dermatitis atópica el HIV nos predisponen más a tener infecciones virales y es bueno entonces el tratamiento ya vimos que más que nada es destructivo hay uno que no escuché si menciono que se llama cantaridina no lo mencioné pero si lo había leído si la cantaridina es un medicamento que ya antes no costaba mucho trabajo conseguirlo en méxico pero ahora es mucho más fácil es un medicamento que también es citotóxico es lo aplicamos sobre la piel no duele y lo usamos más en bebés porque estarles arrancando los moluscos a los bebés o a los niños créanme que es traumatizante tanto el médico como para el bebé y más para el papá o los papás del niño te odian o sea porque estarles arrancando los moluscos del cuerpo es doloroso y sobre todo si hay muchas lesiones entonces la cantaridina es una herramienta que nos ayuda a eliminar esta infección nosotros eso sí lo tenemos que aplicar en el consultorio porque también es un medicamento que causa una irritación importante también tiene efectos citotóxicos aunque menos severos que la podofilina entonces vamos aplicando la cantaridina que viene en la solución esta sí la aplicamos en el consultorio a veces viene en vehículo de colodión elástico para que se pueda aplicar fácilmente sin que se derrame este colodión elástico usted lo mencionó doctora como un keratolítico como un vehículo para el ácido sal salicílico es lo más común es lo que más utilizamos tanto para verrugas plantares verrugas planas o incluso el molusco en las concentraciones diferentes de ácido salicílico es decir porque lo utilizamos como lo mencioné es una sustancia que es en fase líquida al aplicarlo sobre la piel se cristaliza se coagula y hace que no se derrame por lo tanto es un efecto pseudooclusivo para que quede ahí el medicamento y tenga mejor efecto y eso lo podemos utilizar para la cantaridina o para el ácido salicílico y el ácido láctico bueno entonces así es como hacemos el tratamiento del molusco es diferente en niños que en adultos es diferente la forma en que tratamos en niños adultos y es diferente en las vías de transmisión bueno entonces ¿alguien tiene alguna duda? doctora en este caso del molusco ¿por qué se usa también los retinoides? pues yo no es para regenerar el epitelio ¿no? como tal la acción de los retinoides en el molusco es muy débil lo utilizamos más para las verrugas planas ahí sí puede tener cierto efecto ay qué bueno que me que me recuerdo de eso ¿qué es el fenómeno de Kefner doctora Montserrat? se escribe Kefner pero se dice Kefner ah perdón es una de una lesión que es semejante o hizo forma en un sitio de traumatismo o sea como que genera otra lesión dentro de una que ya estaba mal no en un aspecto también cadenar ¿no? eso no no es el fenómeno de Kefner no solo se presenta en verrugas también la podemos ver en enfermedades como el Ike en plano o psoriasis el fenómeno de Kefner quiere decir que donde hay algún traumatismo por cualquier causa en la piel un rasguño un raspón una herida ahí se reproducen lesiones ¿ok? entonces por ejemplo en el caso de las verrugas podemos tener lesiones en un trayecto lineal porque hay una herida un rasguño en fin entonces eso es el fenómeno de Kefner y ¿qué más? entonces les decía los retinoides los usamos en verrugas planas ahí sí pueden tener algún efecto sobre la modificación de la queratinización para los moluscos tienen muy poco efecto y para las verrugas palmoplantares también tienen muy poquito efecto en realidad sí se ha descrito pero pues no no es la primera línea doctora ¿cómo es que actúan los retinoides para favorecer la curación de las lesiones en este caso? o sea ¿favorecen la formación de nuevas capas de la piel a medida de que se van o bueno se pueden retirar en conjunto con los otros tratamientos o cómo es que actúa el retinoide en este caso? sí los retinoides bueno actúan directamente sobre la queratinización o sea modifican la forma en que se queratiniza la piel y entonces pueden disminuir las capas que tiene el grosor de la epidermis y por lo tanto la proliferación viral es un efecto indirecto por eso te decía que no es la primera línea y funcionan más para que para estas infecciones donde el epitelio es delgado y el ácido retinoico puede penetrar mejor para los mezquinos o las verrugas plantares no prácticamente no tiene ningún efecto no penetra hacia donde queremos llegar que es el epitelio tiene que atravesar todo el estrato queratinizado que es como un callo y entonces pues no generalmente no llega hasta ahí doctora y cuando son los tratamientos que acaba de mencionar como la cirugía y este tipo de o sea que pueden llegar a utilizar a lo mejor algún otro aparatito como la luz de ultravioleta y los que acaba de mencionar estos tratamientos los ofrece el seguro o no los ofrece luz ultravioleta cuál es ese tratamiento o cómo a ver repite la pregunta por favor ajá o sea por decir acaba de comentar que hay algunos tratamientos que se pueden utilizar como la luz en este caso o la criosidugía con el uso de nitrógeno líquido pero por decir el libro menciona este sí de la luz ultravioleta como el PVA y hay como aparatos en dermatología que se utilizan que son como maquinitas y a partir de eso se van efectuando una serie de pulsaciones sobre las lesiones pero o sea no sé si estos tratamientos los ofrezca el seguro o no sí sigo sin entender cuál es el Puba para los virus o sea para la infección viral o sea el Puba es un tratamiento que es fototerapia y nos ayuda para una gran cantidad de enfermedades cutáneas y no no está disponible aquí en esta en la institución en la institución IMSS pero está disponible en otras instituciones como Secretaría de Salud Energia González en el Hospital General de México en el Centro Dermatológico Pascua pero aquí en el IMSS no hay este sí este tratamiento no lo usamos para pues para verrugas en general no no está indicado pero bueno y ni está en el IMSS o sea no sé y la otra pregunta era ¿qué? perdón era esa ok es que no entendí qué relación tiene con el tema de BPH y molusco pero bueno por ejemplo la crioterapia es o sea no se confundan no es el points que anuncian en la tele que no sirve para nada el nitrógeno que utilizamos nosotros en el consultorio es nitrógeno líquido es decir lo mismo que está en el ambiente pero está para que pueda ser líquido el nitrógeno como elemento químico tiene que estar a menos 200 grados o sea es una quemadura con frío muy intensa debemos de tener experiencia para aplicarla con la indicación terapéutica adecuada y con la técnica adecuada o sea nos lleva tiempo aprender cómo vamos a aplicar la crioterapia ese criógeno que estuvo de moda que el points y eso es un criógeno muy débil solamente llega a menos 50 entonces puede producir sí una quemadura pero ni les va a quitar las verrugas ni sirve para lo que la gente se lo quiere poner porque realmente si es un médico es el que tiene que hacer un diagnóstico y otorgar un tratamiento de acuerdo a lo que estamos diagnosticando ok entonces eso de hacer la crioterapia porque cada quien está totalmente mal es aberrante y no debe hacerse entonces lo que usamos en el consultorio se llama nitrógeno líquido tenemos dispositivos para poderlos aplicar es una pistola algo parecido a un termo que tiene un orificio de salida como para aplicarlo como si fuera un spray y lo aplicamos directamente sobre los moluscos o sobre las verrugas eso lo podemos tener en los consultorios en LIMS pues aquí yo no tengo sí sé que algunos hospitales pueden llegar a tener como en centro médico pero yo para el ejercicio de la práctica diaria no lo tengo tampoco la electrofulguración bueno es un aparato que es un instrumento quirúrgico o sea lo utilizamos para cauterizar vasos sanguíneos en fin es un instrumento que emite electricidad y por lo tanto bueno sí un poco de calor pero el fin no es el calor sino la electricidad y es muy buen tratamiento para desecar así se llama desecar electro desecar las lesiones cutáneas es decir se vaporiza alguna capa de la piel a través de la emisión de esta energía eléctrica sí entonces son son aparatos herramientas terapéuticas que podemos tener en nuestro consultorio y que este lo utilizamos pues para diversas patologías no sólo para las infecciones el láser CO2 también ayuda mucho en las en las verrugas genitales o plantares yo lo utilizo mucho para para el tratamiento de estas lesiones que ya son muy rebeldes o recalcitrantes el láser CO2 por ejemplo es un aparato es un instrumento que así como su nombre lo dice emite uno de sus mecanismos es a través del gas CO2 que se transmite directamente hacia la piel y nos hace una vaporización del tejido es un instrumento pues quirúrgico también debemos de tener mucho cuidado en la utilización de esto por eso les digo se requiere experiencia y conocimiento aparte de la infraestructura para poder llevar a cabo todos estos tratamientos ¿alguna otra duda? doctora en el libro del doctor Arenas también mencionaba que para las verrugas vulgares podía haber cierto tratamiento psicológico y una de esas era colocarle cinta por ejemplo a la lesión o sea como taparla con cinta pero no sé si eso sí se sigue utilizando o es muy utilizado o ya se prefiere mejor con los tratamientos que hemos comentado sí sí realmente miren de hecho las verrugas los mezquinos sobre todo los mezquinos que aparecen en la etapa infante adolescente en realidad sí se ha documentado a nivel internacional que involucionan espontáneamente la cosa es que no sabemos cuándo o sea pueden durar dos, tres años y llega un momento en que se quitan solas la mayoría de las veces pues no no esperamos porque es una fuente de contagios autoinoculan y realmente si alguien va a nuestro consultorio y les decimos ah tiene verrugas se le van a quitar sola en no sé cuánto tiempo pues no es lo que un paciente quiere escuchar y pues bueno también la indicación terapéutica si es como les explico eliminar una fuente de contagio de ese virus que no pertenece a la piel no debe estar ahí entonces sí podemos utilizar incluso se ha postulado uso de o antes usaba algo que se llamaba magnesia calcinada que es como un placebo y se les estaba dando y dando cada semana en un sobre hasta que remitían las lesiones espontáneamente es una pues sí algo que se describe en la literatura pero no lo hacemos ahí la verdad no no he visto que muchos dermatólogos lo hagan en realidad sí está descrito pero no lo hacemos doctora y este cuando cuando vemos el tema de herpes dice el libro que se puede utilizar fomentos de té de manzanilla ajá ¿tiene verdaderamente alguna función? o sea ¿sí tiene alguna función desinflamatoria o antiséptica? o ¿por qué se utiliza el té de manzanilla en varias cosas? ¿y cómo se utiliza? sí el té de manzanilla fíjate que sí tiene efectos antiinflamatorios o sea y aquí es importante mencionar que muchas cosas que o sea aplicarse comida en la piel no debemos hacerlo así para empezar o sea porque ya empieza ¿no? que se aplica en el yogurt que se aplica en el miel o sea nosotros somos médicos y en realidad no no lo no debemos recomendar aplicar comida en en la piel ¿no? o sea para nada pero bueno el té de manzanilla como como un elemento químico o sea en su naturaleza química sí puede tener ciertos efectos antiinflamatorios no lo recomendamos así de lo mismo ¿no? o sea no va alguien a consultarte por ejemplo a usted doctor y que usted le diga si pongas esos fomentos de té de manzanilla aplíquese miel y ya o sea eso realmente no lo vamos a hacer así en un contexto en general usamos medicamentos y medicina basada en la evidencia pero sí pueden llegar a mencionarse este tipo de tratamientos que son adyuvantes no es el tratamiento en sí como tal son adyuvantes para que mejoren los síntomas por ejemplo en el caso de las úlceras que son muy superficiales por herpes efectivamente podemos decir al paciente bueno no tenemos agua de alibur estamos ahí en un pueblo y no tengo otra cosa más que recomendar que se ponga fomentos de té de manzanilla frío acuérdese que sobre la piel nunca vamos a aplicar nada caliente fomento quiere decir aplicar una sustancia con el fin de que sea secante es decir con el fin de que se sequen las ampollas vesículas ok incluso las úlceras muy superficiales que tengan un exudado un alto gasto de exudado entonces si ya estamos así en un lugar remoto que no tenemos más que té de manzanilla bueno entonces indicamos puede hacer fomentos con té de manzanilla frío sobre la zona y eso nos va a provocar pues un efecto benéfico en cuanto al ardor por la sensación de frío y si nos puede llegar a desinflamar ligeramente la zona pero solamente en ese contexto doctor no es que los dermatólogos andemos diciendo si aplique ese té de manzanilla y esas cosas solamente cuando no tenemos otro recurso el paciente tiene muy bajos recursos o nosotros como médicos no lo tenemos también entonces en ese contexto podemos decir que el té de manzanilla nos puede ayudar pero yo les voy a pedir que eviten sobre todas las cosas usar cosas que no sean medicina basada en la evidencia ok por eso ahorita ustedes tienen todos los elementos y las herramientas para tener el conocimiento de prácticamente todo lo que quieran ok entonces primero medicina basada en la evidencia y en ese en base a eso vamos a usar nuestros conocimientos para la terapia de cualquier afección en cualquier órgano ok y ahorita que comenta todo esto de que depende que el médico dermatólogo utilice medicamentos que son como fórmulas magistrales lociones cremas etcétera en general que son así como como estos que hacen en la farmacia París que son como preparados a que utilice un paciente que ya está patentado pues mira aquí si te puedo decir depende de donde donde ejerzas la dermatología por ejemplo aquí en el IMSS como como el derecho a viente no compra sus medicamentos se los otorga la institución nos dan una especie de cuadro básico en donde podemos mandar a hacer formulaciones entonces no le puedo recetar Bactroban pues le tengo que recetar Mupirocina al 2% en vaselina pero en realmente los vehículos que utilizamos son prácticamente iguales a los que están en la farmacia nada más que los mandamos en fórmula magistral para efectos de aquí de la institución pero realmente les puedo decir que las fórmulas magistrales son una herramienta terapéutica que utilizamos los dermatólogos pero pues como usted dice doctor es muy amplio tenemos igual todo todo existe en fórmula magistral y todo existe en patentado o sea realmente podemos vivir sin fórmulas magistrales esa es la realidad muchas gracias de nada alguien más tiene alguna duda no bueno entonces ¿qué pasó? dígame le decía que todo bien que no hay ninguna duda ok ok entonces bueno vamos a terminar esta clase y nos vemos el lunes por favor ¿sí? bueno que tengan buen día hasta luego hasta luego gracias doctora excelente fin de semana hasta luego hasta luego